Estamos aquí en Plaza Baqueano con esta vista espectacular porque nos invitaron al lanzamiento del Samsung S9 así que ahora vamos a conversar con gente de la marca para que nos cuenten cómo se viene la cámara El Galaxy S9 y S9 Plus los lanzamos recientemente en Chile y sus principales características están centradas en la cámara la cámara reimaginada que se maneja ¿Por qué reimaginada? porque se le incluyeron varias funciones nuevas que permiten que los resultados sean mucho mejores Un Super Slow Motion que es una función que permite grabar videos en hasta 960 cuadros por segundo y además permite reconocer el momento preciso sin tener que tener seleccionada la acción todo el tiempo entonces cuando tú pones grabar puede estar grabando un video normal y cuando sucede una acción rápida el celular automáticamente la detecta y la muestra mucho más bien Incluimos la apertura dual que es una función que permite que la cámara del teléfono funcione como el ojo humano cuando hay demasiada luz lo que hace el diafragma es que se cierra para que entre menos luz y la foto no quiera sobreexpuesta y además el S9 Plus en particular incluye doble cámara trasera que además permite que se generen estas fotografías como con un efecto okey o efecto desenfocado que te permite alternar entre el objeto principal de la fotografía dejarlo más nítido y dejar el fondo más difuminado o al revés y obteniendo resultados mucho más detallados y de mejor calidad